Apendicitis, una de las emergencias más comunes de mis colegas cirujanos. Al final les voy a dar una maniobra para que sepan cómo diagnosticarla. Pero primero entendamos qué pasa. La apéndice es parte del intestino y ella se tranca, se obstruye. Casi siempre por un fecalito, puede ser por una comida mal digerida, muchas veces por parásitos o hiperfrasia linfoide que es común en niños. Cuando se obstruye comienza a inflamarse. Aquí hay unos cuantos mitos que voy a aclararles. Es mentira que la ropa ajustada produzca apendicitis. Es mentira que la apendicitis sea contagiosa. Es mentira que levantar peso o hacer esfuerzo produzca apendicitis. Y hay un tema ahí con algunas frutas y semillas, bueno, que pueden favorecer, pero no hay una relación directa que si usted comió tal fruta, le dio apendicitis. Luego que se obstruye y empieza a crecer, tiene un periodo de 0 a 24 horas donde ella va evolucionando, dando sintomatología. Y luego de las 24 horas vienen los problemas porque se puede perforar, puede hacer un palastrón, un acceso. Y esa palabra que seguro ustedes han escuchado que es que es una peritonitis. Se complicó por una peritonitis que es una inflamación y una complicación de la cavidad abdominal. Síntomas. ¿Cómo se diagnostica? Fiebre, fiebre elevada, náuseas, vómitos, laboratorios con los leucocitos, con los glóbulos altos elevados. Un dolor que va a comenzar alrededor del ombligo y luego se va a trasladar a la fosilíaca derecha, es decir, a este pedacito, mire, de aquí, de lo que es su abdomen. Una maniobra que usamos los médicos, la voy a dejar para usted, mamá, papá, para que la pueda identificar. Dígale a la persona que tenga estos síntomas que se para en la punta de los pies y se deje caer los talones. Se para en la punta de los pies y se deja caer los talones. Y va a sentir un dolor increíble en esta zona del abdomen, que es la fosilíaca derecha. Esa persona debe ir a una emergencia porque probablemente tenga un apendicitis y haya que operarlo.